Hola, muy buenos días, comunidad científica. Es un gusto saludarlos en este seminario. El día de hoy, 7 de febrero del 2024. Y hoy tenemos un seminario bien importante, pues vamos a hablar del proyecto Traslada. La Coordinación de Investigación en Salud ha buscado facilitar la interacción entre sus miembros e investigadores, con el fin de establecer relaciones de intercambio más sólidas. Por supuesto, promoviendo el contacto con personas interesadas e impulsar una comunicación efectiva en el trabajo de redes de investigación y que éstas sean colaborativas. Como resultado, la Coordinación de Investigación en Salud ha iniciado un proceso de georreferencia de las personas que trabajan en investigación en el país. Dentro de nuestra institución, por supuesto, tanto investigadores clínicos como investigadores de tiempo completo. Y así se ha facilitado el acceso a esta información para el personal del IMSS, con el propósito de identificar a nuestros usuarios y colaborar conjuntamente en la construcción de una comunidad más sólida. Para esto, nos van a hablar un poquito más el doctor Rascón Pacheco, quien se ha encargado de esta encomienda y está comprometido con esto que ha sido un éxito. Con el propósito de comunicar el alcance de esta herramienta desarrollada en la coordinación, se llevará a cabo una segunda presentación dirigida a toda la comunidad IMSS. Este evento busca informar de manera amplia y detallada sobre las funciones y beneficios de esta herramienta, así como promover el uso efectivo dentro de nuestra comunidad. Pero ¿quién va a saber más que el doctor Rascón? Bienvenido, doctor. Adelante el seminario suyo. Muchas gracias, doctora. Bien, como bien decía la doctora Olivares, el día de hoy vamos a ver una herramienta que nos va a permitir identificar dónde se encuentra localizado cada uno de los investigadores de esta institución. Pero no antes de iniciar, pues quisiera mencionar que, bueno, esto fue una iniciativa que la doctora Bonifaz ha impulsado y que con el apoyo del doctor Carlos Durán y el doctor David Rojano nos han apoyado para la información de estos tableros y el apoyo también del maestro David Duarte, quien nos ha apoyado en la georreferenciación de cada una de las unidades de investigación y las unidades médicas donde se hace investigación en esta institución. Como bien lo mencionaba la doctora Olivares, bueno, en esta coordinación, el proyecto de redes de investigación, pues lo que trata de hacer es unir a los investigadores con un tema común que nosotros deberíamos de tener identificados en nuestro país para ver qué tan cerca está cada uno de ellos y poder así formar estas redes de investigación. Y para eso, bueno, hemos desarrollado esta herramienta que nos va a permitir unir esta colaboración. Como base o una codificación estandarizada, hemos decidido que nosotros tendríamos que usar el Mesh, que es el que utiliza la Biblioteca Nacional de Medicina del NIH de los Estados Unidos, y que este, pues tiene 16 categorías que nos van a permitir a nosotros identificar el área de investigación. A su vez, este, estas categorías tienen otras subcategorías en cada una de ellas, lo cual nos va a permitir ir desglosando los términos que nosotros podemos utilizar hasta llegar a un nivel que se le ha denominado identificador único. Ese identificador único es el que nosotros vamos a utilizar como la llave para poder identificar las líneas de investigación de cada uno de los investigadores. Esto fue gracias a, obtenido gracias a la información que ustedes nos proporcionaron, que el doctor Durán y el doctor Rojano estuvieron pidiéndoles hace unos meses para poder así identificar y estandarizar el identificador único. Para poder entrar a esta plataforma, nosotros tendríamos que entrar a esta liga que se encuentra en la parte de arriba y que después de esto les va a pedir que se identifiquen. Para esto, nosotros tendríamos que poner el dominio. El dominio es el dominio en el cual está ubicado su correo electrónico. En el caso del centro del país, o es metro. En Monterrey es MTY, en el occidente OES. Y así, cada una de sus regiones tiene un dominio, el cual ustedes tendrían que poner seguido de una diagonal invertida. Y el usuario es el usuario de correo electrónico que nosotros tenemos en el IMSS. Y después poner la contraseña de ese mismo correo para poder dar inicio a esta sesión. Entonces, una vez que ya entremos, va a aparecer esta primera pantalla. Esta primera pantalla está estructurada donde nosotros podemos identificar cuántos investigadores existen en el IMSS, cuántos de ellos son del área clínica, o son investigadores que no son contratados de tiempo completo como investigadores, sino son clínicos dedicados a la investigación, y que tienen una evaluación curricular acertada. Lo mismo, este tablero nos permite identificar por regiones, por estado, la unidad médica o la unidad de investigación a la cual pertenece cada uno de los investigadores, y el tipo de investigador, decíamos si era clínico o si es de tiempo completo. Con base en lo que les había mencionado de las categorías, bueno, también podemos identificar por categorías, filtrar por subcategorías y el identificador único. También podemos identificar por la evaluación curricular y si pertenecen o no al Sistema Nacional de Investigadores. Y esto se reflejaría en estas cuatro ventanas o apartados de esta primera página, donde podemos ver el número de investigadores según las categorías, identificados en color verde por aquellos que son de tiempo completo, y en color marrón los que son de la área clínica. De la misma manera, después podemos tener nosotros identificados las subcategorías y el identificador único, poniendo el número de cada uno de los investigadores, y posteriormente se va a, por cada de estos filtros, se va a poder georreferenciar dónde están ubicados cada uno de estos investigadores por el tema o por el mesh que hayamos seleccionado. Entonces, permítanme entonces entrar directamente a la página. Como les mencionaba, si ustedes entran a esta liga, nosotros vamos a tener, les va a solicitar el dominio, el nombre del usuario, y una vez que nosotros podamos dar contraseña, nuestra contraseña, nos va a mandar a la liga de este tablero. Entonces, como les mencionaba, bueno, este tablero nos da las categorías, subcategorías, identificador único, y nos ubica en el mapa geográficamente dónde es que están localizados. Entonces, les decía, aquí está el número de investigadores dividido por clínicos y de tiempo completo. Entonces, nosotros podemos hacer filtros dando simplemente un clic en alguna de las categorías, y una vez que ya esté seleccionado, está muy lenta la red. Así que, digamos, aquí está el número de investigadores. Entonces, vamos a ver. Bien, Steel. Bien, Steel. ¡êmes a ser ligadas! ¡asty la Desert de Estado! Bien, como pueden observar, si elegimos la categoría de enfermedades, se hace el filtrado de estos 469 en 209, que son de tiempo completo, y 260, que son investigadores clínicos. Pero en el siguiente apartado, nosotros podemos ver las subcategorías de esta categoría y nos desglosa por cada una de estas subcategorías el número de investigadores de tiempo completo y clínicos. Si nosotros a su vez seleccionamos alguna de estas subcategorías, nos va a filtrar entonces cada uno de los identificadores únicos al cual hacíamos referencia hace un momento. Y luego, en el tablero, nosotros vamos a identificar las unidades donde están cada uno de los investigadores según la categoría que nosotros hayamos seleccionado. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos que en la madre de especialidades número 14, en el Centro Médico Nacional, licenciado Adolfo Ruiz Cortines, en Veracruz, Veracruz, existe un investigador que se llama Jiménez López Luis Alfredo, y que él estudia en la categoría de enfermedades neoplasias. Entonces, de esta forma, nosotros podemos estar identificando a los investigadores y ver dónde se encuentran en esta categoría que nosotros seleccionamos, que era el de neoplasias, y que podemos saber dónde hay un investigador, ya sea de tiempo completo o investigadores clínicos, en qué unidades se encuentran y qué tan lejos están de nuestra ubicación. Bien, en este tablero también podemos tener información de la formación académica de todos los investigadores calificados en el instituto, y lo podemos identificar cuántos están con la licenciatura, en este caso podría ser médicos, biología, químicos, o alguna especialidad, esta especialidad médica de que podría ser medicina interna, cirugía general, pediatría, ginecología, fotorrinolaringología, o si el investigador tiene o no doctorados, y podemos también seleccionar a los que tienen maestría y por qué tipo de maestría, y si alguno de los investigadores también cuenta con alguna subespecialidad. Lo mismo lo podemos hacer desde arriba con los menús que están aquí con el filtro, y entonces nosotros podemos ver cuántos hay, un panorama de cuántos investigadores con base a su licenciatura, especialidad doctorada. También en la tercera pestaña de este tablero, nosotros podemos buscar algún tema con base en la categoría, la subcategoría, o algún identificador específico. Podríamos nosotros hablar de enfermedades, aquí tenemos ya seleccionado neplasias, y podremos buscar algún tema específico, digamos, no sé, leucemias. Y al poder seleccionar algún tema específico, este tablero lo que nos hace es darnos el nombre de los investigadores que están trabajando en el área de neoplasias, y podemos ver también cuál viene siendo el identificador único de cada uno de estos investigadores. Por ejemplo, cáncer de mama, pues tenemos algunos investigadores que pudiéramos nosotros seleccionar para saber algún, alguna información más específica, de este investigador. Entonces, si seleccionamos, nos manda a otra página donde nos dan más detalles sobre el investigador, y estos son el nombre de la persona, tipo de investigador que es, si es clínico o de tiempo completo, qué licenciatura tiene, si tiene alguna especialidad, o si tiene alguna maestría o doctorado, y si tiene alguna subespecialidad, como en este caso, se tiene que, tiene una subespecialidad en ciencias farmacológicas. Lo mismo nos dice la clave presupuestal y la unidad a la cual pertenece esta investigadora. Y entonces, nos dice también si tiene, bueno, todos los que están en este listado tienen una calificación curricular, pero nos dice el nivel de esa calificación o esa categoría, y si pertenece o no al SNI, y qué nivel tiene. Lo mismo, si nosotros quisiéramos ponernos en contacto con esta persona, tenemos dos correos electrónicos, uno que es el institucional y el otro en particular, para que así nos podamos poner en contacto, pero además saber cuáles son los otros temas a los cuales esta persona también está haciendo investigación. Sí. Entonces, si yo encuentro a esa persona y quiero saber cuántos más están estudiando con el mismo tema, que en este caso estamos hablando de cáncer, podemos nosotros identificar a los diferentes investigadores, digo, los investigadores que tienen una relación con el tema que nosotros estamos buscando. En la última pestaña, bueno, nosotros podemos ver todos los investigadores que se tiene y que podemos nosotros identificar para poder así nosotros buscar y tenerlo en contacto. O lo mismo, también si nosotros tenemos un grupo de residentes y quisiéramos poder identificar de quien nos ayude a una clase o un tema, pues lo pueden identificar también aquí para que nos puedan apoyar en esta parte de apoyo para los residentes según el tema que nosotros estamos buscando. Y lo podemos filtrar si queremos personas con ciertas características de licenciatura, maestría, alguna especialidad que nos pudieran apoyar, lo identificamos. Y una vez identificados, el tablero nos va a permitir a nosotros identificar, saber dónde se encuentra cada uno de estos investigadores. Como ven, este tablero nos permitirá a nosotros saber algún tema en específico, quién lo está desarrollando dentro del instituto como investigadores y poder lograr identificarlos y poder buscar la forma de colaborar con ellos. Este, doctora Michelle, este era la presentación que teníamos y pues ahora sí estamos atentos a cualquier comentario o preguntas que pudiera tener el auditorio. Muchísimas gracias, doctor. Adelante, maestro David, con las preguntas, por favor. Gracias, doctor. Vimos en lo que la doctora María Fernández Pérez se conecta. Tengo otra mano levantada, es de la doctora Victoria Rodríguez. Doctora Rodríguez, adelante. Creo que tenemos algunos problemas. También tenemos la mano levantada, la doctora Paola Maicot. Doctora Maicot, adelante. Bien, mientras se conecta, maestro David. Dígame. Sí, me gustaría resaltar que, bueno, esta información que se está plasmando en estos tableros es la misma que los investigadores nos están proporcionando. Por lo tanto, es importante que la información que le solicite el equipo del doctor Durán, pues, se la remitan con la mayor precisión posible, porque dependiendo de la información que nos den, pues, es lo que se va a reflejar en estos tableros. Tenemos pensado que en un futuro este tableros se ha automatizado a través del CIRERSIS, pero por lo pronto lo que estamos haciendo es nada más plasmando la información que los propios investigadores nos han estado enviando. Y por lo tanto, pues, sí, 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 es importante que nos envíen todos la información que se les solicita. Normalmente se les está pidiendo que nos den 10 identificadores únicos el tema para poder nosotros plasmarlo. Y esto es lo que se refleja en la información que los propios investigadores nos han estado proporcionando. así es toda esta información puede ser muy relevante para nuestros investigadores por ejemplo para contactarse con otras personas y es por eso que ustedes sabrán la información que nos van compartiendo tenemos otra mano levantada el doctor Julio Enrique Castañeda Delgado Adelante Hola, ¿qué tal? Buenos días, no sé si me escuchan Sí, gracias Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por permitirme participar Bueno, pues primero muy interesante la forma en que podemos accesar a este tablero de información una sugerencia, doctor, yo soy parte del programa de investigadores por México Catedras Conacyt creo que sería muy útil dado que también habemos ya ahorita alrededor de 15 compañeros del programa de investigadores por México este involucrados y este en proyectos dentro del instituto y tenemos convenios con el Instituto Mexicano del Seguro Social y estamos este todos nosotros este vinculados a muchos proyectos dentro del instituto si fuera posible también incluir esa información sé que a lo mejor obedece a a razones más institucionales pero dado que estamos adscritos y tenemos convenios de de colaboración formales y estamos adscritos a institución a centros de investigación dentro del instituto sería muy útil poder que podamos que nos puedan contactar también nuestros compañeros dentro del instituto solo como sugerencia y sé también las formalidades y cuestiones legales que aplican sí doctor Castañeda muchas gracias este sí bienvenida a los las sugerencias y claro que lo vamos a analizar para ver cómo lo podemos este integrar a a estos tableros así como saber quiénes están en el SNI o quiénes no y y algún tipo de algún otro tipo de de categorías sí muchísimas gracias doctor y no al contrario gracias al contrario gracias a usted doctor que ha tenido tenemos a nuestra titular de la coordinación de investigación en salud quien tiene el uso de la palabra doctora Bonifaz con todo gusto adelante muchísimas gracias David muchísimas gracias doctor Rascón pues primero agradecerles a a David al doctor Rascón al equipo del doctor Durán por este esta iniciativa que creo que es muy importante para poder tener a nuestros investigadores geolocalizados en las distintas unidades de de atención el comentario de Julio muy pertinente desgraciadamente entramos con la matrícula a la plataforma pero de todas maneras aunque no tengan una matrícula los investigadores por México yo creo que es muy importante que que estén dentro del mapa que estén geolocalizados y que estén participando en las actividades de investigaciones es muy relevante y lo vamos a a a lograr lo que quería comentarles son un par de cosas primero les debo el informe del año pasado y el plan de trabajo del año que de este año quería hacerlo de manera híbrida presencial para los que estén aquí en la Ciudad de México en este en nivel a nivel central y bueno conectados a todo la interior de la República por exceso de trabajo no lo no lo he podido terminar pero en breve haremos este seminario donde les presente pues el resultado de la investigación en el año pasado y el proyecto de este año que creo que es muy importante que todos los conozcan entonces espero pronto poder hacer este seminario y la siguiente pues es decirle que esta plataforma y esta iniciativa de geolocalizar a los investigadores y a las unidades de atención médica fue por una iniciativa de nuestra titular la doctora Rosana Pelayo y creo que además de poder identificar dónde están los investigadores y como dice el doctor Durán que nos manden información muy precisa para poderlos localizar y para poder saber las enfermedades que abordan también nos va a servir luego para hacer diferentes proyectos de investigación por ejemplo ver geolocalización de ambientes ambientales por ejemplo en cáncer en donde predominan ciertos tipos de cáncer por región en el caso de enfermedad renal lo mismo si hay algunas regiones del país que estén asociadas con cierto tipo de enfermedades como las del tipo renal que ya sabemos que por ejemplo en la cuenca de la Toyac los estudios de la autora Pelayo han mostrado una incidencia muy alta en esa zona entonces nos va a servir también luego para hacer múltiples estudios el doctor Rascón ya tiene también geolocalizado toda la al programa Infienestar y también tiene geolocalizado a la OPD Infienestar entonces creo que en el futuro además de poder geolocalizar a nuestros investigadores y sus áreas vamos a poder también hacer múltiples estudios de investigación que tengan que ver con ambiente y con localización y con regiones también para la plataforma de RAM lo que estamos haciendo es geolocalizar y ver por región qué microorganismos son los de mayor incidencia qué resistencias hay en los diferentes regiones del país entonces creo que además de esto una posibilidad enorme para hacer investigación y que la ponemos a su disposición en el caso de redes se nos hace muy pertinente que también esté esto muy activo todo el tiempo y que vayan pensando en estudios que les gustaría hacer utilizando esta gran herramienta entonces pues lo ponemos a su disposición les pedimos que siempre nos actualicen que siempre nos estén diciendo muy claramente cuáles son sus áreas de interés y sus líneas para que esto sea activo y cualquier sugerencia y mejora también estamos más que dispuestos para seguirla mejorando y también que la empiecen a utilizar es muy importante para nosotros que la empiecen a utilizar y que en base a la experiencia también nos vayan mandando sus comentarios y sugerencias entonces pues de nuevo le agradezco al doctor Rascón y a todos los que han participado en esta iniciativa y nada más les quiero reiterar pues que es una herramienta para todos y que está abierta para nuevos proyectos y nuevas preguntas de investigación que puedan estar relacionadas con esta gran herramienta de geolocalización adelante con las preguntas David y muchísimas gracias a todos y no les había deseado feliz año feliz año aunque sea enero pero febrero pero pronto pronto tendremos este seminario de avance de investigación adelante David muchas gracias claro que sí doctor Rascón doctores tenemos el uso de la palabra de varias personas tenemos a a la doctora Joaly Sánchez doctora Joaly tiene la mano levantada hace rato adelante doctora si quieres hacer su pregunta hágala si me escucho muy bien muchas gracias disculpe mi inquietud es porque el correo institucional no lo tengo habilitado y así estamos algunos compañeros creo que sí es una buena herramienta y pues estaría muy bien poder habilitar de nuevo el correo institucional para poder explorar la plataforma no sé con quién nos podríamos dirigir para reactivar el correo gracias doctora mire si es importante que nosotros tengamos un correo institucional habilitado y eso lo pueden hacer con la gente de informática de su delegación los CDI creo que se denominan son las personas con la posibilidad de ayudarlos a habilitarlos desafortunadamente para aquellos que no tienen un correo institucional no van a poder tener acceso por cuestiones de seguridad propias de la DIDT la DIDT nos obliga a que sean nada más personas con una cuenta actualizada entonces pues los CDI de su delegación son los que lo pueden apoyar para habilitar su correo electrónico muy bien muchas gracias doctor quisiera también hacer otro comentario algunos compañeros no fue posible pues completar la información que nos habían solicitado dice usted que todavía se puede enviar esta información sería este correo que puso en su pantalla tendríamos que buscar el correo de el doctor Durán y el doctor Rojano que son los que están concentrando esta información y este déjeme y ahorita lo busco para podérselo proporcionar ahorita se los si nos quisiera el favor de ponerlo en el chat aunque esta vez abrilita muchas gracias si permítanme ver estos serían los dos correos donde ustedes podrían remitir el formato en excel que el doctor Rojano les hizo llegar el correo del doctor Durán es carlos.duranm arroba ims.go punto mx y de el doctor Rojano es david.rojano arroba ims.go punto mx pues muchas gracias doctor y pues si es una excelente oportunidad para buscar colaboraciones me parece muy interesante esto de la referencia o localización de investigadores claro pues este es un colegas con quienes pudiéramos colaborar claro si esta es una información de ustedes y para ustedes muy bien muchas gracias tenemos más manos levantadas doctora Victoria Rodríguez usted tiene la oportunidad de hablar si así lo desea también doctora Maikot adelante doctora Maikot creo que no la escuchamos doctora bien david aprovecharía para hacer otro comentario claro que sí adelante el la forma de cómo darle el acceso a las personas dentro del instituto es con una autorización por parte de la de IDT entonces necesitaría yo que me enviaran ahora sí al correo de alberto.rascon arroba ins.gov sus datos es muy importante que nos den el dominio porque con base en el dominio los van a dar de alta aquí en la en la de IDT entonces les pido de favor que aquellos que quisieran tener acceso a este tablero me hagan llegar un correo electrónico y que nos digan a qué dominio pertenecen ya sea del norte de occidente aquí la zona metropolitana o del sur sureste o de alguna de la otra región del país pero sí que nos digan cuál es el dominio al que pertenece su correo electrónico muy bien muchas gracias otro comentario sí tenemos al doctor Arnulfo Hernán Nava Zavala adelante escuchan ahí sí excelente gracias si es una excelente recurso excelente iniciativa doctor Rascón doctora Bonifaz será sin duda de gran utilidad y la la pregunta es hay algunos recursos que anteriormente se han dispuesto en la coordinación de investigación como es la plataforma saber IMS en donde en una manera menos puntual y sin geolocalización por supuesto se puede consultar algunos recursos desde el punto de vista de unidades nombres plantillas etcétera existe algún potencial de que puedan conectarse o tener funciones semejantes que permitieran también poder tener la identificación de las unidades con las plantillas y características de ese tipo de publicaciones o se construirá todo a partir de mejoras sobre esto que presentan de geolocalización pues no no sé o sea así como plantillas ahorita no tenemos desarrollado nada de eso pero lo que esté relacionado con la investigación claro que estamos haciéndolo paso a paso para poder tener información relacionada con la investigación y algo también de educación ya eso es gracias doctor razón nuestra titular la doctora bonifaz también este quiere hacer otro aporte mientras tanto este les agradecemos no todas sus preguntas que con las que nos han hecho muchos aportes doctora bonifaz cuando usted guste ya tiene permitido hablar si me escuchan si ya verdad si doctora muchísimas gracias doctora por su comentario pues vemos y revisamos cómo está la plataforma de saber y si vemos si pudiera haber alguna manera de conectar o complementar lo revisamos sin problema el comentario que yo quería hacerles es sobre el seminario de la vacuna patria la doctora Pelayo tenía la iniciativa de hacer este seminario para la comunidad científica porque todos sabemos que todo el mundo tiene muchísimas dudas seguro a ustedes les preguntan muchísimo si es segura si se puede administrar como refuerzo si todavía protege contra las variantes originales si llegó a tiempo son mil preguntas que la que la gente hace y que creo que la comunidad científica debería de tener la información de primera fuente para tener una información homogénea y poder responder a todas esas preguntas sin embargo el CONACYT nos dice que el CONACYT va a organizar un seminario para la comunidad científica de todo el país y nos pidió que hiciéramos este seminario en conjunto que sea el mismo seminario que va a dar CONACYT donde participen los dos investigadores del instituto que participaron en este desarrollo que es el investigador básico el doctor Constantino López y el investigador clínico el doctor Liz Watcher entonces por eso lo pausamos pero en cuanto CONACYT organiza este seminario les haremos llegar a todos la invitación para que participen y conozcan de primera fuente la información y tengamos toda la comunidad científica una respuesta homologada a todas las preguntas de la comunidad en general entonces nada más que los quería aclarar por eso lo pausamos pronto les haremos llegar a través de David y de todos los medios de difusión la liga para que se unan a este seminario que va a organizar el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y va a ser para nosotros muy importante que todos se conecten para tener esta información homologada nada más quería dar este aviso de por qué lo habíamos suspendido momentáneamente gracias muchas gracias doctora así es por favor estén atentos este seminario estamos muy decidos de lanzarlo nosotros se los vamos a hacer llegar de la misma forma que lo hemos venido haciendo tenemos más manos levantadas de parte del mismo doctor Arnulfo Nava doctor adelante por favor si una disculpa no alcancé a escuchar lo último ah bien lo último es que estaba comentando la doctora Bonifaz que el seminario de la vacuna patria va a ser está siendo reprogramado estamos a la espera de lo que digan también en Conacyt para hacer un seminario conjunto con ellos gracias y eso es más que pertinente porque ciertamente hay inquietudes a nivel de de difusión de contacto de la información y de pronto si preguntan yo creo que va a ser muy importante el hacer este seminario y también la estrategia de difusión de la información qué bueno que se reprogramará de esa manera así es doctor la idea es que sea un seminario nacional y que todo mundo todos tengamos la misma información creo que es muy pertinente entonces estén pendientes en cuanto con así nos dé la información de cuándo será este seminario y se los haremos saber de acuerdo mil gracias doctor tenemos a la doctora clara cristina sánchez doctora clara por favor adelante tiene usted el uso de la palabra muchas gracias no sé si me escuchan así es ok yo mi duda es acerca de la convocatoria del del proyecto para del proyecto traslada que está ahorita abierta este si solamente pueden ser o podemos ser este trabajadores del INSS porque yo tengo un ahorita estoy realizando proyectos de investigación con el instituto nacional de medicina genómica y no sé si esto sea una desventaja o tengo que buscar un socio en el INSS dentro del instituto si doctora en la convocatoria está para trabajadores del instituto mediano del seguro social y puede usted tener colaboración siempre y cuando el investigador principal sea del instituto mediano del seguro social entonces si sería pertinente que el proyecto estuviera registrado con un investigador INSS y de manera importante si hay colaboraciones son más que bien aceptadas pero si el investigador principal tiene que ser del instituto porque pues estamos fortaleciendo que el recurso institucional pues sea para nuestros trabajadores si en este caso yo soy médico internista yo trabajo en el INSS acá en el hospital general regional número 6 de ciudad madero tamaulipas yo hice mi especialidad en siglo 21 ahí en la ciudad de méxico y cuando egresé de la especialidad me califiqué como asociado a como investigadora pero yo no había laborado en el instituto hasta hace 12 años que reingresé pero no me he calificado o sea yo he sometido hace un año sometí un proyecto de de hepatitis C y de inmunofenotipificación para concurso para presupuesto este pero no sé también me quedó la duda porque en las observaciones que me hicieron pues dijeron que no había estado claro que el beneficio era para derecho a vientes del IMSS y pues yo la población la que quiero estudiar pues son mis pacientes todos son derecho a vientes del IMSS y el apoyo que estoy buscando ahorita de tecnología y de las herramientas diagnósticas pues es con el Instituto Nacional de Medicina Genómica que son los que ya tienen el laboratorio porque pues todos sabemos que todo está centralizado y las áreas de investigación y todos pues están en México Guadalajara Monterrey y pues acá Tampico Veracruz Puebla pues tenemos menos recursos ¿no? Este pero o sea yo como clínica yo como médico no puedo este tener acceso a lo al presupuesto para investigación tendría que calificarme doctora para esto le sugerimos por favor que nos escriba vamos a buscar más estos detalles tenemos a la doctora Iris Contreras Hernández quien ahorita también le puede ayudar doctora Contreras en relación a esta pregunta si quiere la doctora podemos aclararle y que me me envíe su su protocolo la convocatoria no menciona en esta ocasión que tengan que estar calificados hay que leer bien la convocatoria no sé si la doctora ya tiene el acceso a esto también yo le invitaría pues que platicara con nosotros porque muchos de los estudios genómicos pues los hacemos también aquí en el instituto y sería muy bueno que pues viéramos qué tipo de investigación quiere hacer pues para poderla apoyar y para la mejor que no trabaje sola poderla invitar también a alguna de las redes del tema que esté trabajando si es posible yo con mucho gusto le doy toda la información y si me da el correo de ella le comparto la convocatoria que está vigente al día de hoy muchas gracias claro que sí doctora este por favor escríbanos nos puede escribir a le paso mi correo es david david punto duarte david punto duarte arroba ims punto gov punto mx muchas gracias doctor yo envío el correo y estoy en contacto con ustedes claro que sí gracias bien tenemos otra mano levantada de la doctora marta reséndiz doctora por favor puede usted tomar la palabra buenos días doctora reséndiz perdón parece que hubo un problema este por favor puede volver a a plantearnos su pregunta este buenos días yo nada más saludarles y agradecer al instituto todo este esfuerzo porque yo he hecho investigación este muy en solitario yo trabajo en la línea de neuropsicología es una rama de las neurociencias reciente pero en la cual tendríamos un gran impacto precisamente en beneficio de los derechohabientes yo saludarles agradecerles y este estaré muy al pendiente de todo lo que el instituto haga en pro de la investigación muchas gracias claro que sí doctora y retomando nuestra nuestra presentación del día de hoy con el doctor rascón doctora le invitamos a que usted ingrese a esta página busque investigadores afines a su rama ya vio las herramientas y también escríbanos repito mi correo david.duarte.gob.mx o al doctor rascón quien ya nos compartió sus correos y muchas gracias lo haré de inmediato que termine el seminario gracias por nada muy bien sin más que decir doctor rascón doctora michel les dejo la palabra muchísimas gracias maestro david doctor rascón algún comentario para cerrar usted indíquenos o damos el cierre del seminario no pues solamente perdón poder decirles que pues ese es mi correo y me mandé la el el dominio y su correo electrónico para poderlo dar de alta y que tengan acceso a a este tablero y que bueno como mencionaba también anteriormente este el actualizar los datos cada uno de los investigadores para que pueda este tener la información lo más veraz posible muchísimas gracias doctor rascón damos un especial agradecimiento a toda nuestra comunidad científica el día de hoy tuvimos 652 asistentes muchas gracias por su tiempo esperamos que esta información haya sido de utilidad y de cualquier modo compartimos los correos de los expertos de esto por supuesto también mandamos un saludo a nuestra titular de la coordinación la doctora Laura Bonifaz muchísimas gracias a todos excelente miércoles Instituto Mexicano del Seguro Social